Exactamente acá van a llegar los compañeros de la KGB con el material. La KGB y el G2. Y el G2, por supuesto, y todos los servicios de inteligencia, incluyendo los extraterrestres. Vamos a ver este material pendiente y vista, señores. Tenemos imágenes inéditas. ¡Póngelo! Vamos a grabar. Si te he jugado, la graben por allí. Vamos a ver el material. Ok, aquí vemos saliendo uno de los primeros venos. Ok, Rocío San Miguel se fue para Bogotá. Ahí lo tenemos, con las Autodefensas Unidas de Colombia. A eso fue que se fue. Esa es la foto que está mostrando de ella por allí. Tenemos otra persona que se está saliendo. Juan José Caldera y Enrique Capriles se fueron para Aruba. Ahí los tenemos. Ah, mira, ve que nos llegan las fotos. Ve que nos llegan las fotos de la gente de la 29. Nos está llegando el material exclusivo aquí a Zurda Conduta. Otro, otro que salió del país. ¿Cómo es el otro? Se fue a raspar el cupo, señores, a Perú. Se fue a Lima. Pero va a estar eso. Está raspando tarjeta. Está raspando el cupo, mango. Ahí vemos otro. Es un raspacupo. Leó Colo López, para Miami. ¿Dónde está Leopoldo? Háganlo, Carlos Ocarín. ¡Ay, chamo! Ahí lo tenemos en una fiesta allá en Miami. Pero atacó unos surfistas, ¿no? Sí, sí, atacó unos surfistas. Hasta los surfistas andan ahí. Otro, mango. Este es otro que salió. Vamos a ver. María Corina Machado, para Frankfurt, Alemania. ¿Francun? Ahí la tenemos. Mira, la Vale. Con toda su seguidora, María. Con la juventud islamana. María Machado. Tan bella ella. Aquí va saliendo otro, Margo. Vamos a ver. ¿Quién es el otro que va? Richard Margo. Vamos a ver qué está haciendo Margo en Curaçao. Porque mira, Margo va. ¿Qué es eso? Margo, ¿hasta cuándo? Deja la mala copa, Vale. Eso fue el 31. ¿Quién va por ahí? ¿Quién va por ahí? Henry Ramos. Allí se fue a París. Vamos, ¿a qué ha sido Henry Ramos? ¿Qué está haciendo Henry Ramos, señores? En París, Dios mío. Claro, está filosofando por allá. Ya, ok, vamos a ver.